¿Qué es lo que se llama? 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 Parece que en los últimos meses se empleaban todos los días. Dicen que ella tenía empleos. Pero... a la gente se dejaría la mano a la gente. Y el beso de Gua estaba listo. Mira, lo iban a nombrar de que estive de una gente famosa. Mira, 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 mira. Pero sacarle los ojos. Te digo que han sido meses duros. Pero ya vamos a ver. Algún día terminaremos como ellos. Dios te oye. Pero sacarle los ojos. Es un juicio de mierda. ¿Recuerdas a Pepe? Pepe, sí. Pepe comenzó a vomitar todo lo que comía. Hasta que un día, mira, vomitó sangre. Tiene una búscula así de grano. Juan no. Juan era como el beso. El beso decía que ¿Cómo fue un médico, un caminero, enfermarse de estúpulos? Juan no. Juan no aguantaba cuatro, cinco y seis sesiones. Salía así. Hiciendo los chistes. ¡Ajá! Pero, mi perro. ¿Y qué perro es esto? Rafa, el coronel Pérez. ¿El coronel Pérez? Ay, eso me va a salir así. Así de rápido. El coronel hará un discurso convidado sobre la infidelidad preferida. El coronel Pérez. Oye, el chico murió sin soltar una palabra. Ni una. Ni una palabra. Esa va a faltar de lo cualquiera. No es verdad. Falta de los ojos. ¿Cuál es el coronel Pérez? ¿El coronel ha estado? No, 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 no. ¿A Juan no? ¿A Juan fueron los seis? Juan. ¡Buenos días!